Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 22 de octubre en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 22 de octubre Un día como hoy del año 1991 se publicó el álbum llamado Human Este el cuarto disco de estudio de la banda estadounidense de death metal, Death Lanzado por Relativity Records y Sony Music El 22 de octubre de 1996 se publicó el álbum llamado Trial by Fire Este el décimo disco de estudio de la banda estadounidense Journey Lanzado por Columbia y Sony Music El 22 de octubre del 2001 se publicó el décimo álbum de la banda alemana de thrash metal Sodom Llamado M16 Este álbum habla acerca de la guerra de Vietnam Publicado por Steam Hammer Records Un día como hoy en el año 2002 se publicó el cuarto álbum de la banda Foo Fighters Llamado One by One Lanzado por RCA Records El 22 de octubre del 2002 se publicó el álbum de estudio del guitarrista Carlos Santana Llamado Chamán Publicado por Arista Records Un día como hoy de 2013 se publicó el décimo álbum de estudio de la banda estadounidense de heavy metal Metal Church Llamado Generation Nothing Lanzado por Body of World Recordings Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy 22 de octubre Álbumes famosos del mundo de rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decode Inc Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go Let's go